Estamos aquí el martes 27 de agosto de 2014. Jesús, háblale Jesús. Estamos ready, excelente. La gente, personal de migración subiendo a... Vamos muchachos, vamos subiendo. La gente subiendo. Hola, hola. Hola, queridos amigos, vamos a abordar temas bastante delicados, tristes. Entonces, miren ustedes cómo ha aumentado el éxodo por la peligrosa selva del Darién. Después de lo que está ocurriendo, que el planeta entero simplemente dice, los acompañamos, estamos con ustedes, pero no hacen más allá de lo que sí deberían de hacer. Los venezolanos están hartos por cuál opción va a optar María Corina, más calle. Y ahora, Nicolás Maduro ha designado al psicópata de Diosdado Cabello como ministro de Defensa porque ellos utilizan el terror para poder tratar de amedrentar, tratar de apaciguar, pero no les va a valer. Miren ustedes, María Corina Machado llegó en una multitud impresionante. La gente no les está copiando. De hecho, han dicho, nos han robado todo. Hasta el miedo nos han robado. Y María Corina Machado, por eso, envió un claro mensaje a los militares cobardes que se entregan por dos dólares mensuales y dicen, saben la verdad, saben muy bien lo que tienen que hacer. Esto, lógicamente, no le gustó a la narcotiranía. En la República pudimos tener nuestras actas. Ellos saben la verdad. Y fue el Plan República quien ha resguardado el material. Así que saben muy bien qué es lo que deben hacer en cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que Venezuela y el mundo espera. El respeto a la Constitución, a su sagrado juramento frente a la bandera. Ojalá, pero hay algunos muy cobardes, otros que sí han decidido dejar el uniforme y acompañar a María Corina. Otros que simplemente los han desaparecido. Pero el miedo no tiene por qué ser obstáculo ante semejante tiranía. Están totalmente meados. Discúlpeme la palabra. Designar a Jordado Cabello como ministro de Defensa es simplemente tratar de mostrar los dientes porque no tienen más que hacer. Ahora, el principal asesor de Lula da salva. Le da nuevas tocadas al régimen de Nicolás Maduro tras la decisión absurda del TSJ. ¿Qué dicen ellos? No podemos reconocer la victoria de Maduro sin ver las actas. Un duro golpe. Sí. Con esto quedó más que claro que hasta los tiranos amigos de Nicolás Maduro han tenido que recular. Porque la presión internacional es bastante fuerte. Si ellos dicen que sí, que lo reconocen como el guerrillero del cambio en Colombia, que se atenga a las consecuencias. Solo a yeptos enfermos tienen que reconocer a Nicolás Maduro y muchos no se han atrevido. Miren ustedes que lo que hemos visto es más que evidencia. La evidencia la tiene María Corina Machado. Aunque Diosdado Cabello afirme que lo de las actas es mentira. María Corina y Edmundo González tienen todas las actas, más del 85%, y han demostrado que sí han ganado ellos y que Edmundo González es el nuevo presidente. ¿Afincan el terror? Sí. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello afincan el terror en Venezuela. Designando a Diosdado Cabello, que es el más sangrón de todo Venezuela, pretenden afincar el terror, generar pánico. Ya saben ustedes, son bastante cobardes. Ahora Nicolás Maduro ha amenazado con ponerle los ganchos al Mundo González. Ya les voy a mostrar el video. Y Diosdado Cabello habla de la detención en contra de María Corina Machado. O sea que el asunto aquí se va poniendo cada vez más espeluznante con estos personajes. Maduro pide ganchos para el Mundo González. Pide detención. Eso está espeluznante. Y Cabello ya pues quiere hablar de detención para María Corina. Entonces, hola tarde, William Saab. Ahí es Mr. Botox. Este insiste y dice que enviará una tercera citación al Mundo González. Y ahí es donde Maduro dice que hay que pedir cárcel para el Mundo González. Miren a Mr. Botox. Hay una tercera citación que le vamos a enviar. Son tres, según la jurisprudencia, según la jurisprudencia de la sala penal. Una persona puede citar, puede estar citada hasta en tres oportunidades. Para, en este caso, en su calidad de investigado, rendir declaración sobre, valga así la redundancia, un proceso impuso, en este caso contra esta persona. ¿Qué seriedad puede vender un tipo de más de 60 años lleno de tatuajes como si fuera un ampón, como si fuera un Mara Salvatruch? Pero bueno, él cree que todavía tiene 15 años. Ojo con esto. Si a la tercera no va, que no va a ir, según Maduro, pues ahí le pondrían los ganchos. ¿Corre en peligro? Claro que sí. Por eso María Corina Machado dice, no le echaron bola los del TSJ. Asegura con lo que hicieron. Es algo desastroso, controlado por el chavismo. Y dice, le salió el tiro por la culata. Miren ustedes lo que dice María Corina. TSJ del horror, de la tiranía. Eso se dice en criollo. Le salió el tiro por la culata. Porque ellos creían que con esa decisión, que ni sentencia se puede llamar, iban a engañar a algunos países de afuera o darles excusa para que con esa vagabundería alguien reconociera el fraude del CNI. ¿Saben qué? Nadie, nadie aceptó esa trampa. Nadie. Al contrario, pusieron al TSJ como un brazo de represión y persecución política en su lugar. Y al final... ¡Eso es de bola! ¡Eso es de bola! ¡Eso es de bola! Bueno, se me adelantaron. Bueno, se me adelantaron porque lo que yo les iba a decir... ¡Y no le echaron bola! ¡Vamos! No se atrevieron. Ni un papelito. Ni un numerito. Nada. ¡Nada! Porque no tienen ni una acta. Porque, o sea, auditaron, salieron con unas cajas fake. Y a ver, ¿dónde están? ¿Dónde ha salido Mr. Drácula? ¿Dónde ha salido la señora esta vendida al chavismo que parece más bien la bruja de Blair? ¿Por qué no ha salido esta señora a mostrar las famosas? Porque no existe. Por eso Guatemala, ante la OEA, dice... Es necesario mantener la atención a las graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos en nuestra región. Pero si ustedes me preguntan qué dice la OEA, lo mismo de siempre. Que están muy preocupados, que todos están perturbados, pero más allá no pasa absolutamente nada. María Corina también dijo ayer, ¿sabía que yo corría riesgo? Claro que sí, pero acompaño a todo mi pueblo, a todos los venezolanos. Y también rechazó la detención de Viaggio Pilieri y su hijo. Están agarrándola contra todo lo que tiene que ver con María Corina para, digamos, tratar de debilitar la estructura que rodea a María Corina Machado. ¿Lo ha logrado? No. María Corina Machado, desde la manifestación en Caracas, dijo... Hemos logrado entender que este es un momento de una nueva calle, una nueva etapa. ¿Saben por qué? Porque sí está funcionando. Los tienen contra la pared. Por su parte, Luis Almagro rechaza ante la OEA la designación de Diosdado Cabello como ministro de Defensa. Como ministro de Interior de Justicia, que es lo mismo, ministro de Defensa. Porque esto es un acto muy peligroso. Estamos hablando de un psicópata con mucho poder. Observen ustedes. Herméticamente cerrado, clavaron el último clavo con la designación de Diosdado Cabello como ministro de Interior de la OEA. Todo el sistema de justicia está dado para garantizar impunidad y para perseguir. Para garantizar impunidad a los más altos responsables del régimen. Asegurando la permisibilidad de la desaparición forzada, de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales, de las demás formas de persecución y represión política. Es como cuando Tarek William Saab dice... Nosotros vamos a investigar. ¿Qué van a investigar si ellos mismos son los autores de las peores masacres allá en Venezuela? ¿Cómo van a investigar sus propios crímenes? Esto sería imposible. María Corina, por su parte, reaccionó a la designación de Diosdado Cabello. Dijo, se están tratando de afincar en el terror, la mentira y la represión. ¿Cómo ellos van a actuar como garantes cuando ellos mismos son los que masacran, torturan, desaparecen, secuestran? Esto dijo María Corina ante todo el mundo. No puedo dejar de preguntarte, ya vamos cerrando, por el nombramiento que hicieran de Diosdado Cabello como ministro del Interior. Que al final, pues, es el ministerio que tiene encargada o que tiene las herramientas para la represión. Aunque en Venezuela ya reprimen, digamos, tantos que uno no logra estar claro. Bueno, estos son, creo que movimientos dentro de un sistema militar donde hay muchísimas fracturas y donde, al final, creo que esta estructura termina siendo muy frágil porque lo único que le ha quedado, lo único en lo que se están tratando de afincar es en el terror, en la mentira, en la represión. Y eso no es sostenible. No es sostenible en Venezuela, no es sostenible en la América Latina de hoy. Y lo que nosotros debemos entender es que este tipo de acciones lo que hace es aumentar la presión incluso, insisto, de los que fueron anteriores aliados de Maduro para que entiendan que su mejor opción es aceptar los términos de una negociación. Es que Maduro, en este momento, está en su mayor punto de debilidad. Este tipo ya perdió hace rato legitimidad. Nadie cree en él. Nadie quiere hacer negocios con un narcotirador. Y bueno, este tipo ya no puede resarcir todo el daño que ha hecho. Y todo el planeta entero sabe que es un narco criminal que oprime a su pueblo. Diosdado Cabello, por su parte, no pudo ocultar su felicidad porque le dieron en sus manos cómo seguir masacrando y avasallando a su propio pueblo por el cargo que le dio Maduro. Y las primeras palabras, claro, de inmediato salieron de este personaje y dijo voy a cumplir muy bien con mi trabajo. La pregunta es qué clase de trabajo tiene Diosdado Cabello. a avasallar a su propio pueblo. Ahora, Maduro pasa una vergüenza, como siempre. El Palurto trató de hablar portugués. Un tipo que no habla sino mierda. Un tipo habla sino miércoles. Trató de hablar portugués. Mándame una brigada de mil hombres y mujeres de Brasil para producir en terras venezolanas. Bienvindo Brasil. Bienvindo. Bienvindo povo brasileño. Bienvindo povo brasileño con revolución bolivariana. El Palo portugués es perfecto. Perfecto, la madre que la parió. En todo caso, es exactamente, o sea, Brasil, Petro, México, Colombia. Eso es lo mismo. Ellos están apoyando a este tipo, a este tirano, pero ante el mundo hoy muestra el exacto. Luego salió el guachimán de Ortega. Este es otro narco. Este y Maduro y Evo Morales son los padres de lo analfabestia, los padres de la ignorancia, los padres de los más asquerosos, repugnantes del mundo. Bueno, Daniel Ortega ofrece a Maduro enviar combatientes andinistas a Venezuela según este ampón porque los colombianos, los mafiosos colombianos, vamos todos a atacar a este baboso. Entonces, el guachimán ofrece a sus zampones para que ayuden a Nicolás Maduro. Miren ustedes a un ignorante hablando, al ícono de la brutalidad hablando. Pero aquí la talla sería mucho mayor porque se involucran al ejército de Colombia, ya se involucran a los mercenarios colombianos, a los asesinos colombianos, a los narcotraficantes colombianos. Bueno, habría que, y con esa enorme frontera que tienen ustedes con Colombia, habría que prepararse, Nicolás. Habría que prepararse para darles la batalla y derrotarlos. Estoy seguro que si se dé esa batalla, los van a derrotar. Y tengan la seguridad que si se llegara a esa batalla, van a contar con combatientes andinistas acompañándolos. Ahí mismo sale la bruja Murillo a aplaudir. Ahora, Diosdado Cabello, miren ustedes al ministro, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela. Aseveró que María Corina Machado está recibiendo dinero de Nayib Bukele. Te cuento que tuve una fuerte discusión con Cori. Le dije que era un delito recibir dinero de Nayib Bukele. Escuchen esto. Esta gente no se pela. Esta gente no se pela. Le dije que era un delito recibir dinero de Nayib Bukele o de cualquier gobierno extranjero. Aunque yo siempre tengo mis dudas, porque Dios dice. No sé si de verdad ese dinero es de Bukele o de los amigos colombianos que trafican por los mágicos. Pero bueno, igual le advertí a Cori que puede ser procesada por estar aceptando dinero desde otros países. Por cierto, me dijo Magali que ese dinero que enviaron es para tratar de revivir a los comanditos motorizados y financiar una guerra de guerrillas. Es decir, dinero para intentar generar más caos y más violencia. ¿Cómo podemos llamar este video? Laura en América. ¿Qué pasa el desgraciado? Todo un ministro de la represión, la brutalidad, la anarquía y los genocidios y andando con chismes. Eso es feo. Fíjate, te cuento. Ay, ¿cómo te parece? O sea, ¿en serio? Está como bastante adulto para andar con chismes. Bueno, hablando de represión absoluta, María Corina Machado ha denunciado que están metiendo niños presos allá. En Venezuela los revuelven con adultos, los revuelven con todo el mundo. Los obligan a grabar videos alabando a Maduro. Esto es secuestro. Y tendría que hacer algo la organización Arconida ONU. Se los están llevando a las cárceles. Las madres están sufriendo mucho. Miren ustedes lo que dijo María Corina y ya les voy a mostrar cómo está metiendo a los niños. Niños presos, secuestrados de Nicolás Maduro. Niños que han golpeado obligándolos a grabar videos alabando a Nicolás Maduro. Esto no tiene nombre. Niños de 13 años, de 14 años. Esto no tiene nombre. Y se los han llevado a cárceles donde están presos comunes. Y sabemos cómo son las cárceles en Venezuela. Pero les voy a decir algo. Yo desde aquí, como madre, quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños, que nos cuiden a nuestros niños. Porque también los presos tienen códigos y saben lo que aquí ha ocurrido. Niños acusados de terrorismo por este régimen del terror. Esto es algo que no tiene perdón de Dios. A varios ya les han hecho asuntos maquiavélicos, han abusado de ellos. Ya ustedes saben a qué me refiero. Los están abusando totalmente porque este régimen no tiene compasión con absolutamente nadie. Los está mandando a la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito a niños secuestrados por el régimen. Y ojo, porque los están torturando. Y están de paso tratándolos de reclutar para que estén enfilados a las filas, valga la redundancia, del mal. Aquí los están llevando, se les ven los cuerpos. Miren ustedes. Padres llorando porque saben a lo que van. ¡Vamos, hijo de Dios! ¡Vamos! Son niños que están reclutando. A un niño es muy fácil cambiarle la psique. Es muy fácil manipular. Y eso precisamente es lo que están haciendo. Un niño hace lo que sea y los va moldeando. Ahora, Maduro dice y exige al mundo que no meta sus narices. Se pregunta, ¿cómo China, como Rusia, como Cuba, como Ortega y Nicaragua sí meten las narices? ¿Cómo ellos sí pueden mandar mercenarios a que masacren al pueblo? Nosotros le exigimos al mundo no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela y respetar la soberanía y la vida interna de Venezuela. No meter la narices en la vida de Venezuela o en la anarquía, tortura y secuestro de Venezuela. Cosas muy distintas. Cada muerto en Venezuela corresponde al mundo entero. Tienen que meter las narices. Deberían de haber metido las narices hace rato. Cada torturado, cada muerto, como dice el representante de Uruguay ante la OEA, es una vergüenza para el mundo. Observe. Cada muerto en Venezuela es el universo. Cada torturado es una vergüenza. Vergüenza para Venezuela. Vergüenza para nosotros y vergüenza para el mundo. Hay 30 millones de venezolanos que suplican por paz, respeto y democracia. ¿Alguien los puede oír o están sentenciados a vivir en el infierno? Pregunto. Y sépanlo, los que lo tengan que saber, ténganlo claro. Los demócratas de verdad, no vamos a cejar en nuestro esfuerzo. No habrá día, minuto, hora, segundo, en que alguno de nosotros, en algún lugar de planeta, no levante su voz clamando ante la injusticia despótica en Venezuela. Ese, ese es nuestro conjuro sereno democrático. Este sí es un verdadero demócrata que por lo menos no calla ante la tiranía y no es hipócrita. Ahora, Maduro dice que al mundo González se le deben poner los ganchos. Pide ya detención contra el mundo González por no responder a las citaciones. Bueno, si tan legal está, ¿por qué no va él y responde ante Estados Unidos, que tiene una orden de captura y 15 millones de dólares de recompensa? ¿Qué pasaría si nos cita primera opción y yo no voy? Si me cita la segunda vez y yo no voy. Y si me cita la tercera vez y no voy, los gancho. El juez está obligado a aplicar la ley. Esa es la primera opción. ¿Quién dijo que Maduro ostentaba algún puesto de legalidad? Obviamente no. ¿Quiere meterlo preso? Claro que sí. Ahora, Diosdado Cabello dice que procesaría perfectamente y detendrían a María Corina Machado, al mundo González, si la justicia lo determina. Miren ustedes cómo Cabello insulta a Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos está lleno de gente estúpida, muy estúpida, que creen que nos van a venir a dar órdenes a nosotros, de gente que se creen ser los dueños del mundo. Aquí no, aquí no pueden meter la mano, no pueden meter sus narices, no pueden estar opinando, porque nosotros les vamos a dar una respuesta siempre. Si mañana la justicia determina que A, B, C, el que sea, debe ser detenido, debe ser procesado, va a ser procesado porque nuestra justicia no es dependiente de los Estados Unidos. Porque ellos quisieran que el Tribunal Supremo, el Ministerio Público, dependiera de los Estados Unidos. Aquí no, aquí hay una justicia independiente del imperialismo. Independiente o dependiente de China, dependiente de Rusia, dependiente de los Castro, dependiente de toda la Caterba de Amporóltes. Aquí no hay nada independiente. Allá lo que hay es una represión brutal. Lo único que se ve allá es una represión. Bueno, España, por su parte, asume que Venezuela no va a presentar ningún tipo de acta. Entonces propone a la Unión Europea que tome y estudie para dar una respuesta a esta crisis. Ya España dio por sentado, actas no van a presentar. ¿Qué significa? Que España, Pedrito Sánchez sabe que Nicolás Maduro no tiene ni va a mostrar ningún tipo de acta. Ahora, Bukele se ríe de la acusación de Diosdado Cabello de la supuesta financiación a María Corina Machado. Mientras, como el puño de hierro de Bukele, así lo muestran en la revista Times, cómo ha transformado al Salvador, a bien. Y si vamos a otro asunto, cómo Nicolás Maduro masacró a los venezolanos y lo transformó en un infierno. Ahora, miren ustedes lo que dice Nicolás Maduro, echa al agua a Gustavo Petro. Dice, tenemos muchos amigos en Colombia. Claro, el guerrillero del cambio es uno de ellos. Chantajeando a los colombianos, aquel que se atreva a hacer cualquier cosa contra Nicolás Maduro, o quizás contra los que hablen. Miren ustedes. Tenemos muchos amigos en Colombia, no lo digan, que quede aquí en la reunión. Mucha gente que nos quiere en Colombia. Aquellos que osen, como han usado desde Colombia, tratar de agredir a Venezuela, nuestros amigos nos protegerán, nos seguirán protegiendo. Mi saludo a todos los amigos colombianos y venezolanos que desde Colombia nos protegen. Mucha gente. Y están dispuestos, Daniel, a todo. Tenemos muchos amigos. ¿Qué significa? Tenemos muchos amigos venezolanos colombianos que tienen a una caterva de amponoides filtrando a Colombia y que el guerrillero del cambio los protege. Ahora, ojo con esto porque el Senado de Chile aprueba por unanimidad proyecto de acuerdo, esto es muy importante para solicitar, ante el inepto corruptópata, sí, y muy, muy amiguito de Nicolás Maduro, Karin Khan, que se emita una orden de captura contra Nicolás Maduro. Envíe la orden de detención del dictador Maduro. Sabemos que ya se cumplió todos los elementos formales de la investigación, que además de las torturas que han sido documentadas, la persecución y la prohibición que ha generado Nicolás Maduro para que miles de venezolanos puedan vivir en libertad y con democracia, nos da hoy día la obligación moral de que el Senado de Chile le solicita al presidente Boric que no solamente reconozca a el verdadero y legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, sino que además la Corte Penal Internacional pueda detener a Nicolás Maduro por todos los crímenes de lesa humanidad que hoy día se le persigue. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Y cabeza de rodillas se queda... Pero para hablar de mí, Putin, en 20 días estaba lista la orden. Qué tan raro, ¿verdad? Bueno, ¿y quién está detrás para no permitir esto? El pequeño yo. Ellos son los que llaman a Karin Khan. Ole, ojo, ojo a mi camarada, déjalo quieto. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro, Ortega, los Castro, son los que desplegan la anarquía, todos estos, esta catarra de amponoides por todo Sudamérica y Centroamérica. Y si se acaban los comunistópatas en Centroamérica y Sudamérica, también, obviamente, se van a ir acabando en la Unión Europea y en el país del norte. Esto dijo el señor Perkins el 28 de julio, y esto le costó su libertad. Abogado de María Corina, y miren lo que dijo, y ya está secuestrada. Estamos dispuestos a defender la felicidad que hoy en los ciudadanos se expresó en las calles. No permitiremos que esto sea en este momento vulnerado. Hay firmeza, hay preparación. Por estar firme con María Corina Machado hasta el final, ya este señor está secuestrado. Así opera la anarquía. ¿Qué podemos hacer? Son corruptas que no aceptan un descubrimiento, que no aceptan que los controviertan porque de inmediato van por ellos. Mejor dicho, gravísimo lo que está pasando. Ahora Costa Rica condena ante la OEA la situación contra el mundo. González recuerde que después de tres lo quieren meter preso. Ya sabemos a qué juega la organización Arconida ONU, a qué juega la OEA, a qué juega el CDH. Ellos perfectamente sabemos quiénes son. Si Dios quiere, nos vemos más tarde. Ojo, porque vienen noticias del país del norte. Sí, se están agitando las aguas, están amenazando por doquier, están amenazando al Grande Té, a Elon Musk. La hiena Harris sigue ahogándose en sus propias mentiras. Mish McConnell es noticia. Va a ser noticia otra vez la hiena Harris. Contribuciones no tan legales. Están llegando a la hiena. Bueno, con eso les digo, hay muchas noticias. No se vayan a perder ni un minuto. Mi Dios les pague por regalarme su valioso tiempo. Manito arriba, compartan y nos vemos más tarde. Besitos a Concesión Hub, Carola Opeza, Titi Gómez y a cada uno de ustedes un abrazo enorme. Y mi Dios les pague a todos por estar aquí. Teresa Fernández, mi Dios les pague por su regalo. Constanza Lucien desde Austria. Mil y mil gracias por ayudarme tanto. Chao. Gracias por ver el video.